No hay un arma mejor, siempre será el amor No hay paso que se dé sin amor, a no ser que quiera tropeciar Ingresé a la unidad porque tenía la necesidad de estar al lado de mis compañeros, de otros creadores No solamente escritores, sino también músicos, actores y actrices En fin, toda esa gama de creadores que agrupa la unidad Y se realizó el proceso, ya yo tenía un grupo de obras publicadas Y no hubo dificultad en que me admitieran como miembro de la asociación de escritores Comencé a escribir desde muy temprano Poesía, como hacen casi todas las personas Y tuve la dicha de que en el famoso periódico La Correspondencia de Cienfuegos Cuando tenía 14 o 15 años se publicaron mis primeros versos Y a mi casa la visitaba Benjamín Duarte Con sus horopozotos, sus pinturas maravillosas Y a mi me fascinaba aquel señor Pero yo no tenía el don, la posibilidad de pintar No estaba en mi Y traté de expresar a través de la escritura Mis sentimientos, mis emociones, mis visiones de la vida Paso a la narrativa, que es un medio donde me siento mucho más cómodo Y en la narrativa he tocado diversos temas He hecho literatura erótica, he hecho literatura histórica He hecho literatura social dentro de la ficción Y he hecho investigaciones folclóricas dentro del mundo de las religiones afrocubanas Y también me ha permitido realizar una labor que la aprendí cuando estaba en el periódico 5 de septiembre Y que me gustó mucho, que es el género de entrevistas Y he realizado entrevistas en distintos momentos a personalidades de diferentes esferas La unidad ha sido para mí una ayuda excepcional Porque ha estado preocupada por mi obra Me ha promovido, me ha ayudado en todos los sentidos Y sobre todo me ha ayudado a encontrar un derrotero Para manifestar mis pensamientos Y ese derrotero está dentro de la línea revolucionaria Porque la unidad es una institución Que reúne a todos los creadores en un solo base En estos tiempos, sobre todo en que el enemigo trata De untarnos nuestra identidad Y la unidad me ha permitido enfilar mis acciones En base a algo que se planteó hace ya 60 años por Fidel Por el comandante en jefe Con la revolución todo Contra la revolución nada Estamos llenos de valores Estamos llenos de tradiciones, de historia Y esas tradiciones, esa historia, esa forma de ser del cubano Que no se admira ante nada Y que está dispuesto siempre a dar un paso al frente Puede ser trasladada y de hecho lo es a la literatura En un cuento, en una novela, en un poema En una obra de teatro, en una canción En cualquier momento, esa cubanía puede ser transmitida sin dificultad ninguna Yo pienso que toda manifestación artística en el proceso de creación Debe estar imbuida de amor El amor todo lo puede, el amor todo lo santifica El amor hace posible milagros Y por lo tanto la obra de una persona Ya sea esta, una canción Ya sea una obra de arte escénica, pictórica o narrativa Tiene que estar imbuida de amor El amor es necesario Y recuerdo a Martí Un amor que debe ser sobre todo patriótico Porque el amor madre a la patria No es el amor ridículo No hay un arma mejor Siempre será el amor El amor No hay paso que se dé Sin amor A no ser que quiera tropecer No hay paso que se dé A no ser que quiera tropecer Sin amor A no ser que quiera tropecer Sin amor No hay paso que se dé